Buenas tardes, estamos aquí, vamos a presentar a dos jugadores y como patrocinador del Jerez de Talleres Andalus y Borbo, estábamos agradecidos al proyecto que se está haciendo este año. Y nada, os dejo con él. Vale, buenas tardes, gracias por esta presencia y bueno, y también el principal agradecerle a Alejandro y a Talleres Andalus y Borbo, pues bueno, el patrocinio que nos hace y bueno, empresas de esta estructura, de esta seriedad, pues siempre nos suman y bueno, y vamos de la mano en un proyecto igual de serio que su empresa. De aquí bueno, pues le damos las gracias y también por el trato recibido cada vez que vamos a sus instalaciones y el trato a diario. Y bueno, ya metiéndome un poco en el tema deportivo, estamos para la presentación de dos jugadores de la primera plantilla, como son Javi Lillo y Baeza. Y bueno, la presentación es conjunta, entonces hablaré un poco de cada uno y ahí llevará una pequeña valoración. Empiezo por Javi Lillo. Javi Lillo es jugador de 30 años, que toda su vida ha estado en segunda división B, en gran parte en el ejido, fue capitán de ese club durante varios años. Y después, bueno, ha estado en equipos importantes como la balónperdita litense, donde jugó un playoff a segunda división A. Y después este año ha jugado otro playoff en el Jaén. Un jugador de banda derecha, también se puede aclimatar a la banda izquierda y se posiciona a durar extremo derecha, pero también puede jugar en media punta e incluso durante su carrera deportiva ha jugado incluso de punta. A realidad hay un jugador habilidoso, un jugador con experiencia, un jugador que da el perfil idóneo para nuestro club. Y bueno, ese era el tema deportivo y el tema personal. Un jugador con muchísima ilusión, muchísimas ganas. Tenía ofertas importantes de equipos de tercera edición y equipos de segunda B, de la mitad de la tabla. Pero bueno, él ha preferido y ha optado por un club serio, un proyecto importante. Y bueno, todas las referencias que tenía de nosotros eran magníficas. Y como tal, bueno, pues las conversaciones y la negociación han sido fluidas y rápidas. Estamos encantados de su presencia y el trato que hemos tenido con él, tanto personal como el rendimiento a día de hoy en los entrenamientos, pues estamos encantados con él. Y también ahora pues Baeza, jugador joven, muy joven, 19 años, que lleva toda su vida en la cantera y en el club del Real Betis Balompié y trae esa escuela. Un jugador de futuro, un jugador de proyección, que se une también a los jóvenes valores de nuestro club. Y bueno, confiamos muchísimo en él. La verdad es que estamos encantados e impactados desde el primer día que ha llegado de la categoría, de la calidad que demuestran cada entrenamiento. Y como persona, pues evidentemente, un chaval totalmente correcto, educado, culto. Y bueno, es que no ha motivado ningún tipo de problema. Esperamos muchísimo de él, confiamos mucho en él. Aquí da igual, conocemos al entrenador y al cuerpo técnico. Da igual nombres, da igual edad. Aquí se mira la implicación, se mira el rendimiento, se mira el trabajo diario y el rol de cada uno, que es igual de importante que otro. Y a raíz de ahí, bueno, vienen a sumar, vienen a intentar ayudar en todo lo posible y a entrar en nuestro club de una manera honesta, honrada, trabajadora e implicada para que todo sea más fácil. Bueno, día, pues nada, yo la verdad que muy contento y muy ilusionado, como ha dicho Edu, tanto con el club como por el trato recibido hasta el momento. Yo la verdad que me siento con muchas ganas de iniciar esta nueva temporada y bueno, es verdad que llevo poco tiempo, pero sí que veo mucha implicación en este club. Veo gente que es humilde y trabajadora. Yo también tenía referencias de algunos y me lo habían dicho y la verdad que a día de hoy estoy viendo lo que me comentan y luego la masa social que tiene el club, que es bastante grande. Sí, ¿qué supone para ti el llegar a un equipo, a un club como este, que hablas de la afición, el grupo décimo y tercera por encima de la media, un escaparate como Chapín? Entiendo que para un futbolista eso siempre es importante, ¿no? Sí, está claro, a ver, nosotros a los jugadores, a los futbolistas siempre nos gusta estar en un sitio así, donde se viva el fútbol, donde te asientas, como bien digo, futbolista y yo creo que este sitio es idóneo, yo creo que tiene un estadio que tiene historia y yo creo que con una medida hay un zap-pac que a cualquier jugador le gusta jugar y bueno, muy contento y muy ilusionado, como te he dicho, por formar parte de este equipo y de este club y la verdad que muy contento por ahora. ¿Cómo ha sido la primera semana? Bueno, ya empezando la segunda semana de entrenamiento con tu nuevo compañero y con José. Pues bien, a ver, yo conocí a algunos compañeros de haberme enfrentado a ellos o de haber tenido un pasado ya con ellos como Antonio Bello y bueno, la verdad que la gente es muy simpática, la gente te recibe con los brazos abiertos, desde el primer día gastándote bromas, bueno, yo creo que aquí en Cádiz también están ahí eso metido dentro y la verdad que el recibimiento y como me estoy integrando no me está costando nada de trabajo. Que las exigencias que en este club las hay, se las echa uno a la espalda, me imaginas, ¿no? Sí, hombre, claro, cuando uno acepta este reto sabe que todo eso viene de atrás. El año pasado también estuve en el Jaén que también es un club que está en tercera división pero tiene una masa social importante también y bueno, no es una cosa que me preocupe porque la he tenido durante muchos años ya, tanto en mi casa, en el Ejido, en segunda B como en otros clubes y bueno, eso es un reto para mí y me gusta tener esa masa social y esa responsabilidad luego en el campo. La adaptación buena, entiendo, ¿no? Digo, porque siempre es adaptarse uno a la ciudad aquí bien, ¿no? Exactamente, es verdad que a veces, bueno, cuando te vas y pega un cambio fuerte yo creo que sí te cuesta más o incluso en otro país, pero yo creo que vaya que Cádiz, Almería, sí, Andalucía, estamos en el sur y aquí yo creo que no cuesta mucho trabajo. La gente, como bien digo, desde el primer día conmigo perfecta, ayudándome en todo y bueno, no me ha costado, no me ha costado por ahora nada. Pues nada, yo estoy muy contento también, como ha dicho mi compañero Jabilillo, del trato recibido por el club desde el primer día, desde que se pusieron en contacto conmigo. Me propusieron un proyecto de futuro muy bueno y demás y sin duda lo acepté y nada, estoy deseando de empezar la competición y darle el máximo rendimiento mío al equipo. Bueno, sobre todo los nuevos hay mucha expectación, pero en ti hay una quizás más clara, ¿no? Es decir, la gente espera mucho de ti, ¿no? Bueno, yo vengo de un club que es grande, de la cantera y nada, yo lo único que espero de mí es poder aportar al equipo lo máximo mío y el rendimiento que pueda y nada, que aprender también de los compañeros que tienen más experiencia y nada, seguir adelante y darle al club lo que pueda yo siempre, lo máximo. ¿Qué significa para ti este paso, un equipo senior después de toda la vida en una cantera tan importante como la del Real Madrid? Bueno, este paso para mí es, la verdad, que es muy grande, es un paso que es importante y nada, como he dicho antes, me sirve para coger mucha experiencia de compañeros que han podido jugar en segunda, en segunda vez, algunos en primera y sobre todo eso para coger experiencia y dar un gran salto en mi futuro. Igual que le preguntabas a Jabilillo, ¿cómo ha sido tu primera semana ya, inicio de la segunda de entrenamiento con tu nuevo compañero y cómo ha sido? Mi primera semana ha sido muy buena, muy contento con el trato recibido por los compañeros, por el entrenador que me está dando mucha confianza y demás y nada, yo le devuelvo la misma confianza y el mismo trato a los compañeros que me están dando y esperando a que empiece la competición para poder dar el máximo de mi rendimiento. ¿Cómo estás viendo a los jóvenes? Porque además de ti que tienes 19 años, hay muchos jóvenes que están subiendo de la cantera y que eventualmente ya van a jugar con el Jerez B, pero que pueden tener oportunidades con el primer equipo y al final son bastantes jóvenes los que están ahora mismo en los primeros entrenamientos con el equipo. Bueno, los jóvenes como Vasto, Juli, Curro y demás, por ahora el rendimiento que están teniendo en los entrenamientos son muy buenos yo creo que alguno incluso puede tener minutos en el primer equipo también y como he dicho antes el entrenador está dando mucha confianza a los jugadores jóvenes y eso creo que también es muy bueno que el club también tenga esa salida de jugadores jóvenes, que le dé oportunidades y que podamos dar el salto.